Y así es, comenzamos con las noticias. La Secretaría Técnica presentó los resultados de la primera fase del Diálogo Nacional para la Reforma de la Justicia, la cual contó con la participación de más de 3.200 personas de todo el país, con propuestas que coincidían en la necesidad de una reforma constitucional. Asimismo, comenzó la segunda fase. Del 16 de junio al 28 de julio se instalarán las mesas con voceros que prepararán el primer borrador de la iniciativa, la cual incluirá reformas al organismo judicial, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público, Antejuicio y Derecho Constitucionario. Este es el momento de una reforma constitucional sin lugar a dudas y no está el documento, el documento no está grabado en piedra. Se necesita el esfuerzo entonces de muchos sectores para que esto salga mejor. Nosotros hemos monitoreado y hay alcaldes que están preparando a decir no a la reforma constitucional. Nosotros consideramos que el reconocimiento, el sistema de justicia de los pueblos indígenas viene a armonizar el país, porque tenemos que hablar de igualdad de condiciones, tenemos que hablar de un Estado de Derecho.